¡Continuamos aquí en Super Sada y un agradecimiento a nuestro público de Instituto Selene, Teodora Fárdenas! ¡Gracias Cholito Adelanta! Yo quiero que escuchen esto que dice... Si huele rico tiene magia Ahora toca el momento que más me lo encanta Porque mi ropa huele rico, mi estudio huele rico y todo huele rico Y es porque es el momento de hablar acerca de Magia Blanca El detergente que tanto hemos estado esperando ¿Por qué? Pues porque es un detergente 3 de 1 Que te da limpieza, frescura y un gran precio Yo ya me cambié Pues mi magia tiene una poderosa fórmula Que arranca hasta los sucios más de fésiles Y deja en mi ropa un frescura que dura todo el día Así como lo oye, anímate a cambiar tú también a Magia Blanca Como ya lo ha hecho todo nuestro público Y ya sabe, amiguita ¡Si huele rico! ¡Tiene magia! ¡Si huele rico tiene magia! ¡Si huele rico tiene magia! Ya viene Marisol y la magia del norte Señoras y señores Veamos, esto está muy parejo ¿Quién ganará? ¿Hombres o mujeres? Empezamos esto que dice... Agárrame con la boca Me vuelo, yo quiero jugar ¿Esto cómo se llama? Agárrame con la boca 3, 2, 1, pa Vamos, tienen que coger el pañuelo Muy bien, vamos Con la boca, con la boca, chica Carla, ¿cómo abre la boca? Con la boca Magira también juega Agarra con la boca Ahí está, ahí está, ahí está Oye, casi se lo chapa a Daniel Vamos, Carla Ahí va, ahí va Eso, Carla No fuera, no fuera Vamos Con la boca, no seas vivo Ese no vale Con la boca, vale No vale Con la boca, oye Vamos, la jotito Muy atenta, Alisson Carla, no te mates Carla, es agarrarlo, no comérselo Eso Oye, pero Me sorprende la jotito ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Vamos, Carla Muy bien Ese vale Chicas, no vale Daniel, no te mates Ahí está Mayra Mayra, logramos Esto termina en Cinco A ver, veate Ahí Ahí, ahí, ahí Falta un minuto Ahí está, ahí está Carlita Rueda, Celeste Con puntitos blancos Carla, no es con el pecho Es con la boca Oye, no lo empujes Exacto, lo empujas Suficiente Tres Dos Uno Uno Cancha Dos Tres Los hombres tienen una sospechosa habilidad, Chola Una sospechosa habilidad tienen los hombres Ocho Nueve Diez Diez Once Parece calzocillos Doce Doce Trece Catorce Catorce Quince Dieciséis Para los hombres Ven, por favor Ahora Vamos a ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Catorce Ganaron los hombres Sospechosa Sospechosa Pero eso no Ahora viene el desempate El desempate es mucho más difícil El aplauso del público para empezar el desempate Carlita son muy picones ellos Son muy picones Bueno quiero hacer una mención Cholita Por favor Para el Salón Español Que me apoya Para el gimnasio Global Gym En la avenida Iguereta 496 Y no se olviden que este sábado Estamos en San Juan de Miraflores Inaugurando una escuela de baile Que linda Carlita linda Y usted dígame Una pregunta Son tres pelotas O cuatro Son tres No Esa solamente es la de prueba Ahora sí Empezamos Esto se llama Cuida tu pelotita ¿Quieren tres oportunidades para empujar? ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Cambio! 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 Esta bien tenía cuatro No, no, no Eso no vale Le he hecho cuatro Qué malo Pasa para acá Perdón Un ratito Tú vas a ser uno más mi amor Porque el Fendi de vivo Ha hecho cuatro Sí Conchita tan bonita ahí Y esto se llama ¡Vamos! Cuida tu pelotita Ahí está ¡Vamos Carla! ¡No! ¡Ya! ¡Bien! Muchas gracias Muy bien Por favor Chinito lindo Chinito ¿Quieres agradecer a alguien? Saludar a alguien Por supuesto Agradecer a la marca Roca Exclusive Por vestirme Y agradecer Invitar a todo el mundo Al gimnasio Global Gym El mejor gimnasio Avenida Direta 4 A 4 A todo el mundo Ya ves Perdón ¿Cuántas pelotitas hay ahí? ¿Cuántas pelotitas? No Tiene como seis No Dale una Más a la señorita Howard Ahí está No te avivo No te avivo No te avivo Ya la votó Ya la votó Ya está Dale una más de castigo Él vota sus pelotas ¡Empezamos! Esto se llama Cuida tu pelotita Cuida tu pelotita La robaba ¡Oh! ¡Ya! ¡Maira Goyi! ¡Venga! ¡Maira Goyi es la esperanza! ¿Cuánto nuestro representa Caballero ¿Cómo que más te quiera? No, 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 no Sal de acá Oye Venga papito lindo No te dejes Dime Sal de acá Dime Tiene la escuela de Michael Solier Un saludo ¿En qué sector de vida Saludor vive esto? Sector 2 ¿Y qué tal trabajar con Michael Solier? Es muy increíble Lo de ver con Michael Solier Perfecto Empezamos Mira las chicas están Por favor Mayra Toda la posición Vamos Está bien Las chicas cuatro pelotas Déjale su pelota ¿Qué pasa? ¿Qué pacha? Esto se llama Cuida tu pelotita ¡Vamos! Ahí va Mayra vamos Es que la pelota pesa más que Maira Y este punto es ¡Para los hombres! ¡Para los hombres! Al volver al encuentro ¿Quién serán los ganadores? Te recibamos a las chicas de Agua Bella ¡Suelo! Venga mi amor Cuenta y Preséntame a las nuevas integrantes Claro que sí Te voy a presentar a las nuevas integrantes Voz, vocalista Gabriela Zambrano Hola ¿Qué tal? Gabrielita bienvenida ¿Quién más? Brigitte Arbaiza Hola Cholita Qué guapa Brigitte Gracias Y esas dos rubias Bueno aquí tenemos a Melanie Arevalo En el cuerpo de baile Estefany Valenzuela Estefany ven mi amor A mí hay una cosa que me encanta hacer Venga bebita Venga A la vi A la van A la vi De dónde vienes De los zorrillos Del rico chorro Qué linda eres Gracias por estar aquí mi amor ¿Cómo te sientes bailando con las chicas? Feliz Muy contenta Gracias por la oportunidad Bueno Vayan por favor al escenario Claro que sí Porque esto es Lo nuevo nuevo de Perdón Número de contrato chicas 106 asterisco 1830 Y al 9880 5443 2 Gracias Escucha tu grupo Gracias José Castillo ¡Gracias! 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 Quiero amanecer En la casa toreando Quiero amanecer Con mi negrito bailando Quiero amanecer Hay una perla cantando ¡Gracias! ¡Gracias! Con mi negrito bailando Quiero amanecer Toda la noche gozando Quiero amanecer Y ahora todo está bailando Quiero amanecer Vamos a verte cantando Quiero amanecer Todo el mundo muerechando Quiero amanecer Yo en el mes de junio estuve delicada Me quedé sin voz temporalmente Fui a muchos doctores A los mejores que hay en el Perú tal vez ¿Qué sentías cuando te dijeron Que no podías volver a cantar? Que la mitad de la vida se me iba Me sentí mal Yo lloraba Me privaba Lloraba en casa Porque todo el mundo me decía Que no volvería a cantar